Mujer completa, que cuida siempre, siempre de su casa, pendiente a su pareja, una madre aterrada, y cada amor que desempeña, es un ver siempre a lavará. Mis amadas, pues, hoy estamos muy complacidos porque tenemos una visita muy especial en este día, y es la visita del pastor Kurti Shah, que él es pastor en una ciudad, en una comarca, que se llama Talamanca, que está en Costa Rica, pero fronterizo con Panamá. Y no es que Mujer Completa lo ha traído en exclusividad para nosotros, nos hubiera mucho gustado haberlo traído en exclusividad, pero no podemos. Lo que estamos es aprovechando, porque él ha venido para los cursos que está dando Ministerio Gelín, y ha venido desde la Universidad de Sion, y quisimos aprovechar la oportunidad de tenerlo a él por aquí, aprovechar su experiencia, sus conocimientos, sus testimonios. Así es que, mi hermano Kurtis, le damos la bienvenida al programa Mujer Completa. Muchas gracias. Nos sentimos sumamente complacidos, satisfechos de tenerlo a usted por aquí. Quisiéramos compartir algunas de las vivencias. Nos gustó mucho una vivencia que usted nos hablaba ayer, acerca de la relación con su padre. Y quisiéramos ver si podemos abordar y desarrollar un poco, manosear un poquito ese tema de la relación. Esta sección se llama Aprendiendo a ser mamá. Hoy tenemos a un varón aquí, y sería aprendiendo a ser papá. Pero, de todas maneras, la mamá no se mueva de ahí, porque hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender. Así es que, hermano Kurtis, le dejamos el tiempo a usted. Muchas gracias. Bueno, a todos que nos están viendo, escuchando, es un gusto y placer poder estar aquí, en este día, y compartir con ustedes algo de lo que el Señor me ha enseñado, y unas experiencias de mi propia vida. Y, casualmente, ayer, en este clase que estaba dando, compartir una experiencia sobre la necesidad de tener la bendición de los padres. Hoy en día, es muy evidente de que en las calles, entre las mujeres solteras, entre las maras y pandilleras, es que hay un gran problema entre la sociedad, y eso tiene que ver con la familia, de que Dios ha creado la familia para ser un lugar que debe ser de armonía, que debe ser de mucho amor y paz, un lugar de estabilidad para los hijos. Amén. Pero, cuando los padres no se encuentran en el hogar, cuando no dan de su parte, cuando no juegan el papel por lo cual Dios ha hecho al hombre, entonces, hay gran falta en la familia. Y eso estamos viviendo donde yo vivo, en un pueblo que se llama Chiroles, Talamanca, es una reservación indígena. Y, ahí hay niñas, 13, 14 años, que ya están embarazadas. Y, si se pregunta, de sus padres, quizás algunos conocen de nombre, ¿verdad? Pero, que tengan una relación, que han recibido amor, afecto, un abrazo, no tienen. Hay un hermano en mi iglesia, que tiene aproximadamente unos 23 años, y él me ha contado que nunca ha recibido el abrazo de su papá. De su papá. Y, entonces, cada domingo, él se acerca a mí, me busca, y yo le doy un gran abrazo, y él como que se... ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, ay, necesito eso, y... Bendito sea Dios. Hace poco estaba hablando con otro hermano en la iglesia, quizás unos 26 años, y una noche lo abracé. Él tiene papá, pero su papá anda con otras mujeres, este, el dinero que él recibe lo gasta en cosas que no debe. Y, entonces, yo lo abracé, y hace poco, antes de venirme a este viaje, él me contó, precisamente el día antes de venir, él me dijo, de que esa noche, cuando yo lo abracé así, que él casi se quebranta. ¡Ay, Dios mío! Casi se quebranta y empieza a llorar, porque se sintió esa gran necesidad, ese deseo. Y, entonces, en mi propia experiencia, cuando yo tenía como 22 o 23 años de edad, pasé por un tiempo donde sentí que mi corazón estaba muy cerrado a mi papá. Había experiencias que, que había sucedido, no cosas malas, pero, por ejemplo, este, llegó mi papá, y con muchos padres están leyendo el pediurco. ¡Papi, papi! Y, uno quiere contar lo que ha sucedido en día, sí, sí, sí. Y, entonces, pero están así, y no, no, no está dando... No levantan la mirada, no se casan. No muestra ese interés, ¿verdad? Entonces, cositas así que, como que me quedaba grabado. ¿Por qué que el alma es tan sensible, hermano? Como que, como que se empaña con cualquier cosita. Sí, es que Dios nos ha hecho a su imagen. Amén. Y, Dios tiene emociones, podemos recordar cosas. Y, Dios ha deseado de que el hogar sea el lugar donde lo bueno de Él es impartido a los hijos para que crezcan en una manera saludable, sano, ¿verdad? Pero, cuando el opuesto sucede, entonces se lastima el corazón. Entonces, en esta ocasión, yo estaba con mi papá en su oficina, y ya no, ya no aguantaba más. Y, en todo eso que yo sentí, empezó a salir, le expliqué, y lo que había sucedido. Y, lo primero que me dijo es, venga, hijo. Y, pidió perdón. Pero, después me dice, ¿sabes lo que tú necesitas? Tú necesitas mi bendición. Y, Él me agarró y me abrazó y empezó a orar sobre mí. Y, empezó a bendecirme, y palabras de aliento. De sanidad en mi corazón, que Él estaba orgulloso de mi vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y, sabía que Dios iba a bendecirme. Y, palabras que me llenó. Cuando Él empezó a hablar, es como que una represa dentro de mí se quebrantó. Y, empecé a llorar, y llorar, y llorar. Después de eso, sentí que entró una paz, una tranquilidad. Y, esto es algo que es muy bíblico. Y, quiero, quiero citar Génesis capítulo 27, versículos 32 y 34. Y, esto es cuando Isaac, ya era anciano. Y, viene Isaú y dice, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y, dice, Isaac, ¿quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio y me comió de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije, y será bendito. Y, ahora, escuchen lo que dice Isaú. Dice Isaú, cuando Isaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Oiga. Y, le dijo, bendízame también a mi padre mío. Él lloró amargamente. Él necesitaba esa bendición. Y, es bíblico. O sea, hay antecedentes de la palabra de Dios. Que Isaac dio bendición a sus hijos. Jacob, a sus hijos. Y, eso, a unos sacerdotes, el Señor los ordenó a bendecir a la congregación. Yo, cada domingo que concluimos, yo digo a los hermanos que se ponen de pie. Que levanten sus manos hacia el Señor, para recibir. Y, yo oro la oración sacerdotal. Que lleva a resplandecer sobre ti, ¿verdad? Su rostro, te guarda, te da paz. Y, y, oro la bendición de Dios sobre las familias. Que guarda su entrada, su salida. Que el Señor provee lo que necesita. Porque necesitamos, necesitamos de esa bendición. En Proverbios 18, 21, nos dice la palabra de Dios que en la lengua está el poder de la muerte y de la vida. Amén. Entonces, tenemos la capacidad de, 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 de dar aliento. O hacer, hacer morir. Imagínense que, que hay un padre que viene, le acerca a su hija. Y ella viene con un vestido que quizás la mamá le compró. Y le viene el papá y le dice, papá, ¿qué te parece? Ah, voy a hacerle una cochinada. Va, no sirve, es de basura. ¿Cómo va a sentir a ella? Va a sentir mal. Mal. La va a lastimar. Entonces, lo que yo recibí en mi vida, de esa bendición de mi padre, de ese momento en adelante, a mí, no me importaba si, como él era pastor y muy ocupado, si yo no lo vi en dos o tres semanas. O sea, él llenó completamente ese tanque emocional que había ahí adentro. Exactamente. Lo llenó a capacidad. La escritura dice que somos vasijas. Vasijas. Y había un vacío en mi vida. Cuando usted ve a los jóvenes robando, andando en las calles, ¿qué están buscando? Ser llenados. Ser llenados. Equivocadamente creen que lo van a conseguir así. Y creen que lo van a conseguir así. Creen que lo van a buscar allá. ¿Por qué? Porque como no lo reciben en la casa, como no reciben los caminos de Dios, la manera de Dios, entonces ellos ven en la televisión, ¿qué es lo que ven? Ven un hombre con dos o tres mujeres. Y él es feliz. Lo ve con cerveza, lo ve con cigarrillo, o se ve una muchacha que anda casi desnuda, pero tiene tres hombres con él. Entonces ella dice, bueno, si voy a tener amigos, necesito vestirme con ella. Él dice, si quiero tener amigas, necesito tomar esa cerveza, cosas así. Entonces, están buscando cómo llenar, pero lo que siempre lleva es una vida destruida. Entonces la sociedad te muestra un camino muy equivocado para tú poderlo llenar. Porque esos son los anuncios, los anuncios de jóvenes. Y siempre dice mi pastor que presentan nada más cuando los jóvenes están muy contentos bebiendo cerveza, pero no presentan al día siguiente cuando ya... La goma, así dicen aquí. La resaca. La resaca, aquí dicen, se levanta con goma. Exacto. Goma es llanta aquí, ¿verdad? Sí. Sí, Lule. Entonces no presentan eso, nada más presentan cuando ellos están muy felices, muy contentos, bebiendo, disfrutando en la playa, bebiendo cerveza, bebiendo ron. Pero, y los alcohólicos, y los que están destruidos, y los que amanecen después ya que para beber han tenido que coger prestado, gastarse el sueldo, hacer muchísimas cosas que no son lo correcto, que no son lo mejor. Pero esa parte no se presenta. Exactamente. Yo tengo una hija que va a cumplir 13 años en noviembre. La escritura, lo apunté aquí, Proverbios 17, 6, dice que la gloria de los hijos son los padres. Mi hija, en las palabras de mi esposa, me adora. Ella, ella, me quiere mucho. Pero, ¿por qué me quiere mucho? Porque yo le presto la atención que ella necesita. Yo la abrazo. Le doy besitos. Yo, ella, los domingos se viste, se pone, se prepara. Y dice, papi, ¿cómo veo? Preciosa, amor. Y ella, con una gran sonrisa, se va. Y eso es sano. Dios desea que los padres bendicen a sus hijas, que dicen que son bonitas, que se ven bien. Porque si no lo reciben, entonces van a buscarlo. Y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Mira, donde yo vivo, por ejemplo, yo voy a hablar de donde yo vivo. Madres hay, siempre hay madres. Pero los padres no se encuentran. Qué tremendo. No se encuentran. Yo creo que es un problema en todos lugares. Sí, eso pasa aquí también. Y una de las cosas que Dios ha prometido hace que venga el Señor, es de que Él va a restaurar los hogares. Y en Malaquías dice que va a convertir el corazón de los padres hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. Porque, ¿qué es una sociedad, una nación? Una nación consiste de ciudades, de pueblos, de familias. Y si cada familia es sana, la nación va a ser sana. Si las familias son enfermas, están enfermas, la nación va a estar enferma también. La nación lo va a estar, la sociedad completa lo va a estar. Eso es tremendo. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Y yo a veces pienso, hermano, que creo que uno nada mucho en contra de la corriente. Pero que vale la pena, como quiera, tú luchar en contra de la corriente. Porque hay una corriente del mundo que va llevando al mundo, a la juventud, a las mujeres, hacia un camino equivocado. Pero alguien tiene que decir, el camino está equivocado. Ese no es el camino. Hay un desvío incorrecto. No es por ahí, es por aquí la cosa. El Señor dijo que el camino amplio lleva a la destrucción. Y yo soy alguien que le gustó pescar mucho. Y hay un dicho que dice que el hecho de que viene bajando en el río un montón de peces, no significa que son vivos. Porque peces muertos van con el corriente. Y eso significa que es fácil, no hay que gastar energía. Se va haciendo lo que es la moda. Eso se usa, eso todo el mundo lo hace. Pero se requiere una persona diferente que va en contra de la corriente. En el libro de Daniel, el primer capítulo creo que es el versículo 8, dice que Daniel siendo un joven de quizás 14 años, dice que propuso en su corazón no contaminarse. Yo entiendo lo que es ser como ir en contra de la corriente. Porque cuando yo crecí, yo fui a la escuela, aunque era una escuela cristiana, no vivían como cristianos. Había fornicación, fiestas y todo. Y para que uno se sintiera aceptado de parte del grupo, uno tenía que participar. Tenía que meterse ahí, imagínese. Y yo sabiendo que eso iba a arruinar mi vida, no podía hacerlo. No podía participar. Entonces, tenía que aprender a ir en contra de la corriente. Pero hoy en día, soy lo que soy. Dios me ha dado lo que tengo por las decisiones que he tomado hace antes. Porque las decisiones que tú tomas hoy, va a afectar tu futuro. Amén. Y si son malas, va a recibir una cosecha. Se va a cegar cosas malas. Pero si tomas decisiones correctas hoy, mañana disfrutarás de eso. Gloria a Dios. Hermano Cortis, para terminar, quisiéramos que usted pudiera hacer una oración por las familias. Sí, claro. Por los padres. Con mucho gusto. Vamos a tomar este tiempecito para que pueda hacer una oración. Amado Padre, muchas gracias por esta oportunidad para que muchos puedan escuchar del poder de la bendición de los padres. Yo hablo hoy en día, específicamente, en este momento, a los padres que me están viendo, que me están escuchando. Que quizás nunca han recibido el amor de un padre. Que nunca han recibido un abrazo. Que nunca han recibido instrucción. Que nunca en amor han sido disciplinado. A ellos, Señor, yo les pido que por favor, que tú lo abraces, Señor, y rompes esa atadura en sus vidas para que ellos puedan ser un canal, Señor, de bendición a sus hijos. Padre, yo oro por los hijos, los niños, las niñas, Señor. Que no han recibido, Señor, ese afecto, ese amor, ese cariño de un papá, Señor. Y están buscando en lugares equivocados, Señor. Que ellos puedan conocer y saber que tú eres un padre celestial de mucho amor, de mucha bendición. Y que tú lo amas, y en este momento, tú deseas que ellos te acercan a ti, Señor. Y que tú eres el fuente de agua viva, Señor, que puedes saciar y llenar sus corazones. No están las mujeres, no están las drogas, no están el alcoholismo, Señor. Señor, aún Salamón, siendo el hombre sabio y teniendo una relación contigo, Señor, Él no practicó lo que vivía, y dice que todo lo que Él vio, Él lo consiguió. Tenía mil mujeres, pero murió un hombre miserable. Él tiene muchas riquezas, pero por dentro había un gran vacío, porque Él se había apartado de ti, Señor. Entonces yo pido en este momento, Señor, de alguna manera, sobrenaturalmente, que tú impartas tu bendición, y yo bendigo a los niños, a las niñas que no tienen padre, que en este momento reciben, reciben el nombre de Cristo Jesús, esa bendición de un padre, que Dios tiene propósito para tu vida, que tú has sido creado con amor por tu Padre Celestial. Tú no eres un accidente, sino eres nacido con propósito en un destino que tu Padre Celestial tiene para ti, que Él es un Padre de amor, que te ama, y busca estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, mis amados, qué precioso. Le damos muchísimas gracias al hermano Kurti Scharr por esta conversación tan interesante y tan de Dios que hemos tenido aquí en este momento. Y, mis amigas, el programa continúa, así que nos vamos a ver en la próxima sección.